Así es, el gobierno federal ha interpuesto una apelación una semana después de que el juez federal en Brunsville, Andrew Hainan, le pusiera un alto a los programas de DACA y DAPA. Las cabezas de varias agencias dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han tramitado sus argumentos para una apelación en busca de revocar la decisión la semana pasada del juez federal en Brunsville, Andrew Hainan, quien encontró mérito en la demanda de Texas más otros 25 estados de la Unión. Por un lado, apelaron la decisión de la semana pasada ante la Corte Federal de Apelaciones que radica en Luisiana. Por otro lado, le están pidiendo al mismo juez Hainan que revoque su orden de la semana pasada para que permita que los programas entren en vigor mientras se resuelve la apelación. La defensa está solicitando que el juez decida revocar o no su decisión previa para el día miércoles, algo que Olivares no cree que sea suficiente tiempo. De ser así, el gobierno federal buscará que un juez de apelaciones revoque la decisión por Hainan y si eso también falla, se buscará hacer concesiones. El gobierno federal está pidiendo que por lo menos la suspensión de estos programas se limite al estado de Texas, porque Texas es el único demandante que ha brindado, que ha aportado evidencia, que demuestra que va a sufrir, según el estado de Texas, un costo con estos programas. El gobierno federal argumenta que el resto de los estados demandantes no han presentado evidencia y que incluso tienen el apoyo de otros estados quienes sí favorecen la acción diferida. Y mientras se disputa este litigio, millones de familias indocumentadas residiendo en el país continuarán en la incertidumbre. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.